Luego de vencer este martes a Zacatepec, Atlético de San Luis retomó la actividad, pero esta vez no lo hizo en casa. Los comandados ahora por Alfonso Sosa ya no hicieron el viaje de regreso a San Luis y entrenaron en Morelos, donde posteriormente viajarán a la Ciudad de México para después trasladarse a Mérida y encarar el duelo de la jornada 10 contra venados el viernes a las 8.30 de la noche. La tenista potosina Marcela Zacarías ganó su compromiso dentro del cuadro principal de singles, esto en el circuito femenino Future de Tennis en Cultiva Brasil, en duelo que duró 1 hora 18 minutos. Zacarías pudo derrotar a quien en dobles es su pareja, la china Chie Jiu-Ju. En la ronda 2 de singles, Zacarías estará midiendo a la argentina Victoria Bocio, quien ingresó al mandroado desde la calificación y ahora llega tras derrotar a la número 8, representante de Noruega, Belan Stok. Leganes y en Real Madrid tenían que enfrentarse por la fecha 16 de la Liga Española en diciembre del año pasado, pero la disputa del Mundial de Clubes que coronó a los dirigidos por Zinedine Zidane hizo que el compromiso se pospusiera. Este miércoles el conjunto blanco se enfrentó sin Cristiano Ronaldo, cumplió con su deber y se impuso 3-1 en el estadio municipal Butarque, con goles de Lucas Vázquez, Casemiro y Sergio Ramos. Este triunfo deja al Real Madrid con 48 unidades, 2 por encima del Valencia y a 14 puntos del líder Barcelona. Andrew Locke, quarterback de los potros de Indianápolis, dio a conocer que ya no se practicará una segunda cirugía en el hombro derecho, ya que por su mejoría no requiere de este procedimiento. Actualmente el ex mariscal de campo de Stanford se encuentra recuperándose de una cirugía reconstructiva en el hombro derecho, a la cual se sometió a principios del 2017 y que le impidió jugar toda la temporada pasada y por lo mismo no quiera forzar la situación de nuevo. Locke y los potros de Indianápolis esperan remontar la racha que tuvieron el año pasado en la NFL, que les dejó una marca perdedora de 12 partidos perdidos por 4 ganados.